...as Iscariote, hay también un sallón y también dos soldados romanos. Todas las imágenes son obras del escultor sevillano Antonio Dubé de Luque. Esa imagen de ese prendimiento con ese Judas que entrega a su señor por 30 monedas... ...y ahí vemos la imagen del... Extraordinario ambiente el que hay, pueden apreciarlo perfectamente. Esa imagen del penitente de prendimiento con ese río de gente que hay detrás... Miles de personas alrededor del paseo de Almería contemplando el paso de esta procesión magna... ...esa escolta de penitentes que acompañan el paso de nuestro padre Jesús en su prendimiento. La agrupación de Cofradías como organizadora de esta procesión... ...ha pedido a cada una de las hermandades que acompañaran cada uno de los pasos... ...entre 15 y 30 penitentes que llevaran como cada uno lo lleva... ...pues los ciriales, el guión corporativo de las mismas y el libro de reglas... ...y así pues se están pasando todas de una manera muy uniforme. Además unas túnicas de marfil con el escapulario mercenario y antifal azul... ...que estrenaron el pasado año y que cambiaron. Que han unificado la levantada del capataz. De José Luis Martínez, capataz del paso de Misterio, un gran capataz como hay muchos en Almería. Pero además sin una sola palabra y sin un solo grito, ¿habéis dado cuenta cómo ha llamado a los costaleros? Con una soledad. Tan solo con el golpe de martillo. Con una elegancia, así es que hay mucha clase en Almería. Ahí vemos la parte de atrás de este paso de Misterio. Los apóstoles que decías, cómo se van alejando. Y es la figura de ese prendimiento. Estamos todavía en Gesemaní, estamos en el huerto de los Olivos. Hemos visto cómo el Señor ha orado y vemos cómo esas turbas del Sanedrín... ...y los romanos son solo encargados de, por culpa de esa venta de Judas, de prender a nuestro Señor Jesucristo. Y el paso sigue ascendiendo, este maravilloso paso de misterio, de prendimiento. ¡Suscríbete al canal!